Música Cuando se apaga la tarde carriadamente Camino por la ribera de Santa Fe Buscando despertar el sueño de un querer Que nació como la tarde y murió después Me enamoré de unos ojos que se perdieron En el recuerdo suprime de lo que fue No puedo ya vivir en este callecer Te grita mi soledad, vuelve otra vez Cuando voy por la ribera me detengo a recordar En la tarde me devuelve el fulgor de tu mirar Todavía está el ranchito que soñaba para vos Si no hubieras entre estos seres Obvijado por el sol Música Música